El Señor es santo, 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 ¿cuándo puede declarar que el Señor es santo? Santo es el, digno de toda la alabanza. Cierra sus ojos allí donde está un instante, vamos a orar. Te alabamos Señor por tu amor, por tu misericordia. Porque tú eres santo, porque tú eres digno de toda nuestra adoración. ¿Qué más podemos hacer Señor? Solamente rendirnos ante ti. Para entregar nuestras cargas, nuestros problemas, nuestros desafíos. Tú eres santo y soberano Señor. Háblanos en esta mañana. Que sean tus palabras Señor, oído las mías. Te alabamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Cuando estamos viviendo tiempos de problemas. Es fácil ponerse en la vereda y al frente. Yo siempre digo que es más fácil decirle a mi hermano, oye, ora, anímate. Cuando estás viviendo un tiempo difícil. Es más fácil eso. Pero cuando yo estoy viviendo el problema, cuando yo estoy viviendo la necesidad, ¿tengo el ánimo de orar? ¿Tengo el ánimo de buscarme a Dios? ¿Hay algo que me lleva a reflexionar y decir, necesito acercarme a Dios en una manera mucho más íntegra? Muy pocas veces tenemos el ánimo de mirar hacia adelante. Porque cada vez que tenemos problemas, pareciera que los problemas son más grandes que las necesidades. Y las necesidades son tan grandes que se nos hace imposible llegar a Dios. En la historia del pueblo de Israel, luego que salieron de Egipto, tuvieron que pasar por un lugar llamado Rephidim. No sé si usted lo ha leído por casualidad en su Biblia. Pero si usted ve, en el lugar de Rephidim, ocurrieron varias situaciones importantes. Primero, el pueblo de Israel no tenía agua para beber en el desierto. Y allí fue donde Moisés tomó la vara, golpeó la roca y salió el agua. La palabra Rephidim significa lugar de descanso, espacio de sustento. Y también se considera de una palabra del origen hebreo que significa refrescar, lugar para refrescarme. Y me llamó la atención porque en este lugar justamente donde el pueblo de Israel tuvo que tener una de las batallas más grandes contra un enemigo permanente. Aquí en este lugar donde el pueblo de Israel se tuvo que enfrentar al pueblo de Amalek. Alguien dirá, ¿qué cosa es eso? Amalek era un pueblo descendiente de la tribu de Esaú. Recuerdan a Esaú, ¿verdad? Les voy a arreglar una Biblia a cada uno. Y Esaú, ¿que era hijo de quién? ¿De quién? De Isaac, muy bien. Y tenía un hermano llamado... Muy bien. Y constantemente, desde que los niños estaban en el vientre de la madre, ¿qué era? ¿Quién era la madre? ¿Raquel o Rebeca? Vamos a arreglarle Biblia. ¿Dónde está Alejandra? Por favor, que hagan un repaso completo del Antiguo Testamento. ¿Sabes? Y los niños, mientras que estaban en el estómago, allí en la pancita, estaban peleando. Y esta lucha persiguió en el tiempo. Y leemos en el capítulo 17, en el versículo 8 en adelante, lo siguiente. Usted lo puede buscar si tiene la Biblia. Dice así. Éxodo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Repidín. Y dijo Moisés a Josué, Escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo a Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba la mano, Israel prevalecía. O en otra versión podemos decir, Israel ganaba la batalla. Y las manos de Moisés se cansaban. ¿Es así? Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían las manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos fuerza y firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo afino de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto en memoria en un libro y diría a Josué, que raeré o que cortaré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Dice eso en su Biblia, ¿verdad? Detengámonos en algunos detalles importantes de esta lección. Amalek, este pueblo que venía en guerra, era un estribo de nómades, beduinos, no sé si conocen la palabra beduinos. Eran gente que vivía en el desierto asaltando a las caravanas que se trasladaban. El pueblo de Amalek eran delincuentes. Cosa, una palabra rara en nuestros días, ¿verdad? ¿No? No existen delincuentes en este tiempo. Hay muchos Amalek, parece que han florecido. Y lo que ellos tomaban, entonces tomaban lo que traían a las caravanas que iban cruzando el desierto y les robaban todo y los despojaban. Entonces, ¿qué pasó? No, el pueblo de Israel venía con mucho dinero porque venía saliendo de... ¿De dónde venía Israel? De Egipto. Y de Egipto habían traído muchas cosas valiosas. Traían oro, plata, animales. Era un buen botín para el pueblo de Amalek. Entonces, el pueblo de Israel inesperadamente ve que sobre ellos viene esta jauría y les quieren robar. El pueblo de Israel no era un pueblo guerrero. Los israelitas no eran hombres de batalla. Era un pueblo que había sido esclavo por más de 400 años. No tenían expertise en la batalla. Y esto me llamó la atención. Porque Moisés le dice a Josué lo siguiente, escoge a algunos para la batalla. No los mandó a todos. Lo segundo que me llamó la atención es que le dice, yo voy a estar en otro lugar. Yo voy a estar al lado del monte. Los comentaristas más antiguos y reconocidos mencionan que el tener los brazos en alto es una señal de oración y de adoración y de rendimiento a Dios. Cuando el ser humano levanta las manos hacia el cielo, está diciendo, tú eres el todo. Yo no soy nada. Yo siempre digo que algunos hermanos tienen miedo a levantar las manos por temor a que caigan algunas cosas que tienen entre medio. ¿No? A la verdad, que esta actitud también significaba una dependencia exclusiva de Dios. Cuando Moisés levanta las manos, hay un pueblo allá abajo. Y yo quiero que cierren sus ojos un instante y se imagine un pueblo que no sabe pelear, que va con niños, con animales, en una caravana gigantesca y asediado por estos depredadores. ¿Cómo le podían ganar? ¿Sabe? Que aquí surge la clave de la victoria del pueblo de Israel. Entregan su batalla al Dios de dioses. La batalla que Israel luchó tiene una significación tremenda en la vida del cristiano de hoy en día. Y más en aquellos que ponen atención al sermón de esta mañana. Porque cada vez que nosotros nos atrevemos a depender exclusivamente de Dios, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras necesidades, entonces la victoria va a ser segura. Pero para eso tenemos que hacer lo que hizo Moisés. A veces confiamos en medio de nuestros problemas, en nuestras propias fuerzas. Yo lo puedo hacer. No voy a molestar a Dios con este problema si yo soy suficientemente grande para hacerlo. ¿Cuántas veces hemos cogido un trabajo y ni siquiera le hemos preguntado a Dios es correcto? ¿Cuántas veces tomamos decisiones en nuestra vida? Los chicos que son jóvenes van a tener que elegir una novia y van a tener que esperar confiado. ¿O no? Parece que no. Pero tienen que atreverse a depender de Dios en esta área también. ¿Sabe por qué hoy día tenemos tantos dimorsios y tantas familias rotas? Porque no han puesto a Dios en el centro de sus vidas. En vano trabaja el hombre si Jehová edifica la casa. Esto debe hacernos reflexionar al respecto entonces que cada vez que el hombre se olvida de colocar a Dios en el centro de su vida y entra en una dependencia exclusivamente de Dios, las cosas no van a ir bien. Por más que usted tenga todo planificado. Hay un hombre millonario iba a una iglesia en la época en que se jugaba la polla gol. Puede ser, no hay problema. Aunque más de algunos habrán escuchado sobre la polla gol, ¿se acuerdan? De estos hombres que se ganaban el dinero ¿y cuánto les duraba? ¿Y por qué sería? Mala administración, ¿verdad? Se olvidaban de algo. Yo conocí un hermano en una iglesia, una iglesia en Podahuel. Se ganó la polla gol y era el único ganador de aquellos años. Imagínense, era mucho dinero. Llegó y dijo, Pastor, me gané la polla gol, voy a dar mi diezmo y el Pastor feliz estaba. No era yo, vamos, tranquilo. Bueno. Entonces, viene contento y el Pastor lo mira y le dice, me parece bien que diez metros que han recibido, pero ¿qué vas a hacer con el resto? No, Pastor, ya tengo planificada mi vida futura. Ni a mis hijos ni a mis nietos le va a faltar el dinero con lo que ya tengo proyectado. Y el Pastor lo mira y le dice, ¿lloraste? Pastor, ya le cumplí a Dios. Esta parte la me hizo usted que es de Dios, esta otra la me hizo yo porque Dios me la dio a mí. Está bien, le dijo el Pastor, pero no te olvides de orar. ¿Sabe cuánto tiempo le tomó el dinero a ese hombre? Un mes. Un mes. Y durante mucho tiempo la iglesia lo tuvo que sostener. Algo había pasado en este hombre. Había planificado todo en su cabeza. Tenía todo el negocio listo, habido y por haber. Pero no puso a alguien en el centro de su vida. No puso a Dios. ¿Qué hubiera pasado si Moisés dice, ah, somos mucho más que lo amanecita? Ah. Yo ya metí a un egipcio, así que tengo la experiencia. Tengo hombres jóvenes que pueden ir a la batalla. ¿Qué hubiera pasado con Israel? De seguro que Israel hubiera sido destruido. Pero Moisés aprendió algo. Fue una dependencia exclusiva de Dios. Cuando los hebreos triunfaron, no fue por sus propias capacidades, sino que porque se atrevieron a defender exclusivamente. El salmista dice algo maravilloso, alzaré mis ojos. ¿Hacia dónde? Cuando usted tiene un problema en su vida, ¿hacia dónde mirar? Si tenemos un problema judicial, ¿dónde vamos? ¿Quién tiene un amigo abogado? Deme luego el teléfono. Algunos estudiantes también dicen eso, ¿no? ¿Quién tiene un amigo abogado? ¿Quién me lo dé? ¿No? Cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos? ¿Quién conoce un buen médico? ¿O no? Cuando tenemos problemas que no podemos manejar a nuestros hijos, ¿qué hacemos? ¿Quién conoce un psicólogo infantil, por favor? Vinimos mirando hacia nuestro entorno, pero nos olvidamos de mirar hacia arriba. Yo para tener una relación perfecta en lo horizontal debo tener una relación perfecta primeramente, ¿sabe dónde? En lo vertical. Y esto forma una cruz maravillosa. Cuando yo puedo estar en comunión con Dios, no me cuesta nada estar en buena comunión con mis hermanos. Cuando yo dependo de Dios, entonces todo a mi lado fluye. Entonces aquí hacemos una cruz. Para quien tú puedes, no lo estoy bendiciendo tranquilo, ¿eh? De aquí cuando nosotros miramos hacia arriba, el Señor se encarga de nuestro entorno. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Ahí? Todo. Todo. Todo lo demás. Y cuando la palabra de Dios nos dice que Él se va a hacer cargo de nuestro todo, no está diciendo de algunas cosas. Está diciendo de tu vida de hoy día, de tu vida mañana, de tu futuro, de tu porvenir, inclusive de los hijos que vas a tener el día de mañana. ¿Y cómo van a estar besados? Pero tienes que aprender a mirarse arriba primero. Algo que Moisés nos enseña a través de esta lectura. Él dice que se atrevió a creer en Dios y subió al monte. Tal vez hoy día estás cansado. Tal vez hoy día estás lleno de problemas. Y te cuesta levantar tus manos. ¿Sabes lo que hizo Moisés? Tomó a dos jóvenes. A Arón y a Hugo. Y lo puso a su lado. Y cuando sus brazos se cansaban, había alguien que le ayudaba. Cuando tu oración se sienta continuida, tú no estás solo. Tú no puedes estar solo en la batalla. Tienes que atreverte a mirar al que está a tu lado y decirle, tú eres mi compañero de batalla. Necesito que oras por ti y que tú ores por mí. Cuando nosotros los cristianos nos atrevemos a confiar también en aquello que nos rodea, entonces la victoria es segura. También dice que Moisés construyó un altar y le llamó, como dicen en el hebreo original, Adonai Nisi. El Señor es mi bandera. El Señor es mi estandarte. Yo no sé cómo tienes a Dios hoy en tu vida. Yo no sé si lo tienes como el Dios de la solución rápida. No hemos acostumbrado a este mundo tan light en donde todos solucionamos con una llamada. Llame ya. Si usted tiene problema de oración, llame al número de un pastor. Él va a hablar con usted. Dos minutos. Si usted tiene problema de oración, llame al número y ahí la respuesta es sincronía. No. No. A veces queremos las soluciones en nuestros tiempos y no nos preguntamos, Señor, ¿cuál es el proceso que estás haciendo vivir en mi vida? ¿Y cómo estoy dejando que Dios volve a mi vida para que Él me use? Cuando Moisés levanta este altar, tiene un solo propósito, que es glorificar al Dios de dioses, al Señor de señores. Tú no llegaste aquí por casualidad. Tal vez tu vida está llena de desafíos hoy día. ¿Cuánto has llegado aquí, con los brazos arrastrando? No tenemos que pensar ni siquiera para... ¿Cuántas veces te has sentido en esta semana? Ay, Señor. Otra semana más. Y pareciera que el problema está allí y se soluciona y viene enseguida al otro. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que es una tras otra en tu vida? Que no termina una cosa y ya termina la otra encima. Pero, Señor, yo quiero confiar en ti. Pero a lo mejor no están levantando los brazos. A lo mejor tiene los brazos abajo y no es porque no quieran levantarlo. Simplemente, como le pasaba a Moisés, tus brazos están cansados. ¿Cuántas veces no necesitamos que un hermano ore por ti? ¿Cuántas veces no requieres que alguien te tome de la mano y te diga, no estás solo? Como yo digo, a mí me gusta cuando me apapachan. Cuando algo y viene me dice, te amo. Y no estás solo. No hay nada más reconfortante saber que en medio de las dificultades que tenemos que enfrentar cada día. Sabemos que está Dios allí. Pero qué bueno es saber que tienes un hermano que está a tu lado. Quiero concluir con lo siguiente. Tal vez tu futuro es incierto hoy día. Tal vez no salgo este desierto y hay gente que te está acechando. Como me dijo alguien una vez, alguien me está sacando las buenas vibras, pastor. ¡Ore por aquí! Y tenía razón. Porque culturalmente muchas veces esas cosas nos afectan también. ¿Cuánto te has dado? ¿No te has dado el tiempo a pensar que ese rato que no levantas la cabeza estás así mirando hacia abajo casi avergonzado de tu propia vida? Quiero decirte que Dios te sostiene. Que no estás solo. Que la vida es dura. Pero se hace muy liviana cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra batalla. Cuando nos podemos decir Tú eres mi bandera. Yo quiero estar en un refirín hoy día. Yo quiero postrarme hoy día en ese refirín del lugar de descanso donde Dios me va a traer el agua en donde Dios me va a traer la victoria. ¿No te gustaría estar en esta mañana en ese lugar también? Quiero que cierre tus ojos un instante. Cierre tus ojos un instante. Tal vez llegaste como cruzando un desierto como no sabiendo qué iba a pasar mañana pero necesitas estar en refirín en el lugar donde Dios te va a traer descanso. En donde Dios va a tomar tus penas, tus cansancios, tus problemas y tus necesidades. En donde Dios va a hacer algo diferente. ¿No te gustaría? No quiero que vengas adelante. Quiero que allí donde estás puedas levantar solamente tu mano. Amén. Dios te bendiga. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén. Amén. Tal vez hoy día no tiene fuerza para levantarlas. Pero hay alguien quien te va a ayudar. Señor, vamos ante ti para adorarte. Queremos levantar nuestras manos, Señor. Quiero levantar mis manos ante ti para decirte maravilloso Jesús. Hay una alabanza que dice creo en ti. Que nos invita justamente a esto. Aquí estamos contentos aquí está a tu lado. Dile que estás. No estás solo. ¿No? Quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso milagroso llenes de que ahogar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí y creo en ti Jesús en lo que harás en mí y creo en ti Jesús lo que harás en mí en mí en mí en mí recibe recibe la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios la la locura y la gloria de Dios la este la gloria la La noche a ti, Jesús, lo que harás en mí, lo que harás en mí, lo que harás en mí. La noche a ti, Jesús, lo que harás en mí, lo que harás en mí, lo que harás en mí. La noche a ti, Jesús, lo que harás en mí, lo que harás en mí. La noche a ti, Jesús, lo que harás en mí, lo que harás en mí, lo que harás en mí. La noche a ti, Jesús, lo que harás en mí, lo que harás en mí. La noche a ti, Jesús, lo que harás en mí. Y creo en mí, Jesús, lo que harás en mí, lo que harás en mí. Reciben toda la honra, precioso hijo de Dios. 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 de reyes amén hay algo que yo no tengo que olvidar nunca que nuestro Dios es grande amén el desvendor de un rey de un rey espíritu y majestad la tierra de desmar la tierra de desmar cubierto está de luz venció la oscuridad y bien a su voz y bien a su voz con gran y bien es Dios cántale con gran y bien es Dios y todos lo verán con gran y bien es Dios te aclaré con gran y bien el desvendor de un rey vestido vestido en mar está la tierra de un rey está la tierra de un rey está cubierto y bien venció venció la oscuridad y bien a su voz y bien a su voz de un rey y bien a su voz a la tierra y bien a su voz caráسم y bien a su voz y bien a su voz y bien a su voz venció bien a su voz Cuán gran es Dios, cándale mañana, es Dios, y todos lo verán, cuán gran es Dios. Dividida, dividida, bienestar, que el tiempo está, bienestar, resilio y el fin, resilio y el fin, la dignidad de Dios, el Padre y su Espíritu. Dividida, dividida, bienestar, que el tiempo está, bienestar, que el tiempo está, bienestar, Cuán gran es Dios, cándale, manda, cuán gran es Dios. Y todos los que ha cambiado, Jesús, tu nombre sobre todo el rey, tu vestido ya la paz. Y se dirá para mí, Jesús, tu nombre sobre todo el rey, tu vestido de alabar. Y se dirá para mí, Jesús, tu nombre sobre todo el rey, tu vestido de alabar. Jesús, tu nombre sobre todo el rey, tu vestido de alabar. ¡Cuánto te harán, Jesús! 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 ¡Cuánto te harán, Jesús!